Hola a todos, soy Andrés Campo, estoy aquí en mi estudio y esta es mi entrevista para SCID. Montaña. Aunque ambas son discotecas, está claro que en Florida. Uy, a veces pre, a veces post y a veces after. Cada cosa tiene su momento pero si me tengo que definir por algo, por tecno. Igual no oscuro pero tecno, sí. Con los pisos en la tierra pero soñador. Ahora mismo si te digo la verdad me lo pones difícil, pero bueno, si tuviera que decir alguno o tranco. Ambas. Percibir las máquinas. Esta es mi chica. Pinchar. Ninguno de los dos. Maña, es lo que tengo. Uy, jamón. Buena pregunta. Cuando empecé a jugar a esto era de Pro Evolution. Ahora ya, yo creo que todo el mundo dice que el flasco es mejor pero si me tengo que decir por alguno soy del Pro Evolution. No, 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 no. Ni una cosa ni otra, yo creo. Tiempo. Ya está. Joder, qué bien, qué fácil. Ya, eso es mejor repetir el Filipino. Ya. La mejor declaró, soy del Continuer.